Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Fade Hollow Ataraxia. Este es el vídeo número 77 y estoy convencido de que llegaremos a los 100. Estamos en el final de la fase 4, aunque todavía nos quedarán unos cuantos vídeos por delante, porque estamos en un evento que parece que vaya a durar bastante y estamos en un simulacro de una excursión al templo Ryudou o algo así, que está haciendo el equipo de atletismo y el equipo de Kyudou o como sea, el de arquería. En fin, van a estar un par de días y creo que estamos en la tarde del primer día, así que vamos a ver cómo continúa la historia. Antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, todos esos lugares a los cuales os invito a que os unáis para charlar conmigo, interactuar con otros usuarios, participar en directo si queréis, etcétera, etcétera. Venga, vamos al lío. Creo que está hecho. La parte posterior del templo Ryudou no tenía mucha basura que limpiar. La mayoría del trabajo fue mover las rocas alrededor o barrer y apilar las hojas. Habiendo hecho mi parte, llamo a Sakura y Misuzuri y bajamos por el sendero de la montaña. Justo antes de llegar a la puerta, oigo a los miembros del club de atletismo, bueno, mayormente a Maquidera detrás de la pared de ladrillos. Se les dio la tarea de limpiar alrededor del templo, pero parece como si estuvieran discutiendo sobre algo. Y con la que están discutiendo es... ¿Tosaka? Me estoy disculpando. No, imperdonable. Debo aprovechar esta rara oportunidad. Y esta no es la escuela, así que no tienes que actuar como todo a una dama. Discúlpate en tu forma real, como eres cuando vas de compras con nosotras y esas cosas. Qué molesta, así de energética tan temprano en la mañana. ¿Te calmarías si hago toda la limpieza mañana? ¿Qué está pasando? Ah, buenas. Cuando hablo, Tosaka encoge sus hombros. Debe haber sido su actitud despreocupada junto con el hecho de haberse quedado dormida tanto tiempo, lo que ha enfurecido a Maquidera. Pero cuando estoy a punto de intervenir, Maquidera dice algo impensable. La limpieza no importa. ¿Eh? No, eso no es cierto, Maki-chan. Ok. Si no es por la tardanza, ¿por qué estás enojada? Maquidera, que fue calmada por Sagusa hace solo unos momentos, se enciende en un instante. ¡Ey, ey, ey! Aún no lo sabes. Deja de ser ruidosa, Maki-no-ji. ¿Eh? No puedo permanecer tranquila sobre esto. Maquidera golpea su mano, con lo que parece ser un grueso rollo de papel de fax. Este debe ser el legendario guión. Es verdad que iban a hacer una obra de teatro. A ver qué sale de ahí. ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué quieres decir con que tengo que interpretar al mono? ¿Qué diablos es eso, eh? ¿Mono? Oh, así que de eso se trata, de la obra. ¡Ah, eso! Pero Maquidera-san, ¿no crees que harías un excelente trabajo como el mono? Que va a ser una reinterpretación de viaje al oeste. ¿Qué tratas de decir? Sí, ok, sí, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Completado en un intento? Sí, lo apruebo. Como el mejor actor para el papel. Maquidera-san tiene todo mi apoyo. Oh, gracias. No, no es eso. ¿Quién te crees que eres Tosaka? ¿El director? ¿El director? Mirará. Con sus gafitas hay de sabionda. Sonriendo, saca sus lentes intencionalmente. La absoluta gobernante de élite. ¿En serio? No puedes ganar así. Incluso los clásicos como Godzilla o Devilman pueden irse al diablo si el director toma un giro equivocado. No, Maquidera-senpai. Aún no es definitivo, aunque nosotros le pidamos que elaborara un guión. Cierto, podría haber otro candidato para el puesto de director. Oh, yo creo que ya es mi posición. Tosaka ni siquiera se muto. Me pregunto de dónde viene su confianza. Eh, soy el perro y tú Kane-chan. Fai-san. Pues no sé, ya no sé qué obra de teatro van a hacer si cada uno interpreta a un animal. No tengo quejas sobre mi papel. Sin embargo, se me hace un poco incómodo no saber cómo se desarrollará la trama. Veamos. Perro, mono y Fai-san. Solo una historia me viene a la mente. Así que lo que ella les envió a todos fue el guión de Momotaro, no es lo suficientemente único para los gustos de Tosaka. No tengo ni idea de qué obra de teatro es esa. Bueno, de todos modos, no podemos permanecer aquí todo el día. Si ya terminamos con la limpieza, hay que reunir las herramientas e ir al salón principal. Podemos continuar por ahí. Ah, ellos vendrán a ayudar pronto. Están con Ryudo-kun por el momento. Eh, Tosaka, ¿trajiste a Saber? Dejé escapar una alegre voz sin querer. Sí, bueno, también. ¿Qué quieres decir? Tosaka deja salir una risita maliciosa, una risa demoníaca con una intención demoníaca que viene del mismo demonio. Intensión, no intención. De hecho, resultó bastante divertido. Su aura maligna multiplicó su intensidad. ¿Qué quiso decir con ellos como si fueran más de uno? ¿Y divertido? ¿Qué? Mediante un poco de magia por parte de Tosaka, el edificio está lleno de rostros familiares. Sakura y yo estamos sin palabras. Leinser está intercambiando saludos familiares con Misuzuri y los miembros del club de atletismo. ¡Ah! Rojo Nichan, el siempre despectivo Ircher, es recibido por Maquidera y los otros. ¡Qué guión! ¿Ustedes se conocen? ¿Quién esperado? Bueno, entonces cortemos las presentaciones. El guión fue repartido, y se lleva a cabo la reunión del elenco y las presentaciones. Emm, no es que esté dudando de Shiversan y los otros, pero ¿no es un poco insensato hacerlos actuar? ¿Acaso importa? Si solo fuéramos nosotros, tendríamos dos papeles por persona. Además, los personajes principales aún son estudiantes de Homura Hara. Si nos ayudan con muestras, nuestra obra podría mejorar. Mitsuzuri, quien ama los festejos, concuerda con Tosaka y la conversación sigue adelante. ¿Eh? ¿Es así? ¿Entonces el personaje principal puedo ser yo, cierto? Y quien realmente ama los festejos, Maquidera levanta su voz con entusiasmo sobre el cambio de papeles. Este fue el proceso del mono evolucionando hacia el personaje principal, el inicio de lo que generaciones futuras llamarían la rebelión de Maquidera. Bien, con todos los papeles tomados del recién terminado guión de Tosaka, la práctica para el Festival Cultural comienza. Un ortodoxo cuento de hadas, recreado por la unión de los clubs de atletismo y Kyuudou. Una historia antigua que todos han escuchado al menos una vez. Ya habíamos visto este sprite de Tosaka, pero a lo lejos, en otro evento. Veamos, diez años han pasado desde que Momotaro y sus tres camaradas terminaron su misión para derrotar al demonio. Él había estado viviendo en paz con su abuela y abuelo hasta que un día, la voz llena de resentimiento del demonio, que creyó muerto, lo alcanzó una vez más. Habiendo escuchado los rumores de que el demonio había resucitado en Onigashima, más allá del mar, Momotaro se levantó de nuevo sin perder unos segundos de vaciliación. Por supuesto, no podemos olvidar los dangos de mijo caseros de la abuela que llevaban en su cinturón. Cada vez que tomaba un toque bocado, su sabor nostálgico llenaba su boca y la imagen de sus valientes camaradas calentaba su pecho. ¿Qué estarán haciendo ahora después de separar nuestros caminos? Ellos son en este mismo momento. Pero primero, antes de emprender el viaje, Momotaro busca tres o cuatro compañeros para que lo acompañen en su misión. Así comienza la aventura de los cinco taros. Escuchen, escuchen, los que estén lejos y los que estén cerca. Si estás cerca, ven a verlo con tus propios ojos. Soy Momotaro de Kibi de la Tierra del Sol Naciente. Tú, demonio, de Onigashima. Aún no has aprendido la lección habiendo regresado del infierno con insolencia. Sin importar qué arte o brujería terrible puedas usar, yo, Momotaro, la destruiré y pondré fin a Onigashima de una vez por todas. Bueno, una moral alta es buena y todo, pero no puedo hacerlo solo, así que... tan solitario. ¡Ah! ¡Cómo los extraño! ¡Perro, mono, faizán! Me pregunto qué estarán haciendo ahora. ¡Hostia, también! También está aquí Kojiro. ¡Ah! Pero si es el famoso Momotaro Dono que me honra con su presencia. Estoy encantado y honrado de al fin poder conocerlo. Soy el oso del monte Asigara. Tengo un mensaje de mi amo, Kuma. Kuma en japonés significa oso. Kuma en todas partes. Estimado y respetado Momotaro Dono, supongo que ya has oído y sentido el retorno de Onigashima. Los disturbios en la capital se hacen más fuerte. Noche tras noche, extraños sucesos ocurren. Sin duda, las fuerzas de la oscuridad se están fortaleciendo. La energía Jin que emana de la isla debe ser contrarrestada. Por lo tanto, los cinco taros deben reunirse y partir a derrotar el mal. Humildemente te esperaré en la capital. Quintaro del monte Hasitjara. Eso es todo, Kuma. Reunir. Cinco taros. Ya veo. Oso. Eres el mensajero de Quintaro. Precisamente, Kuma. Entonces esperaré en la capital. Ruegose de prisa, Kuma. Sí, estaré ahí pronto. Por favor, dale mis saludos a Quintaro. Definitivamente no soy un humano. Soy el hijo de un dragón. ¿Un dragón? ¿Así que esos cuernos son de dragón? ¡Qué fuerte! El dragón blanco de la montaña es mi padre. El dragón rinoceronte del lago es mi madre. Yo soy Kotaro de los dragones. Oh, Kotaro de los dragones. ¿También eres un taro? ¿Entonces no estás con el demonio? El demonio que perjudica a la gente del pueblo es mi enemigo. Lo siento. Me disculparé de rodillas. Justo así. Lo siento, lo siento. Y así, Momotaro fue inesperadamente capaz de reclutar a Kotaro de los dragones como compañero en su viaje. Avanzaron incesantemente, pero aún no podían encontrar rastro del perro, mono o faizán. Momotaro frustrado e impaciente insistió en que asaltaría a Onigashima por sí mismo o enfrentaría una muerte honorable en el intento, pero el sereno Kotaro de los dragones fue capaz de calmarlo al final. ¡Alto! ¡No somos tus enemigos! ¡Soy Momotaro de Kibi! Un guerrero que conquistó Onigashima e incluso tuvo el honor de una audiencia con el mismo emperador. Aunque nada quedó de todo eso. Esa boca insolente. Pero, ¿sí, no es el perro? ¡Perro! ¡Perro! Así que este guardián era el perro. ¡Cierto! ¡Este es el perro! ¡Perro! 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 ¡Ya cállate! ¡Taro! ¡Es un buen chico! ¡Lalala! ¿No podemos hacer algo sobre esta parte musical? Mi nombre es... Mi nombre es... Tres años durmiente Taro de Sinano. Mi hibernación es cosa del pasado. Actualmente vivo con una bella esposa. Me gustaría que pensaran en mí como uno de los sirvientes de la corte imperial. ¡Hey, Momotaro! ¡El perro ya no es más tu sirviente! Y pensar que mostrarías tu descarado rostro en la capital. ¡El emperador está furioso! La resurrección del demonio no es culpa de Momotaro Dono. Pero debemos resolver toda duda. Para que el demonio reviva luego de ser destruido. Los rumores de que su derrota fue una estafa creada para recibir la recompensa del emperador estaban circulando desde el principio. Ahora no es el momento de luchar entre nosotros. Puede haber nacido de diferentes padres. Pero no son todos hermanos, Taro. Todos juntos. Ahora. Quintaro con la gran... ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, Dios mío! Montando un oso como un caballo. Montando un oso como un caballo. ¡Ese es Putin! ¡Dadidam! ¡Dodidam! ¡Ah! Momotaro Dono se ha vuelto loco, Kuma. Balanceando su espada de esa forma. ¿Qué estabas intentando cortar, Quintaro? ¡Eh, ja, ja! Lo sujetaré. Así que por favor, continúe con la explicación. Sí, sí. Es como el astrólogo Abeno Seimei predijo en su adivinación. Una estrella de mal agüero se está elevando al noreste. Noreste. Ahí es donde se encuentra Onigashima. Eso es correcto, Momotaro-san. Para resumir, Seimei está diciendo que esta sublevación sin precedentes del mal desde Onigashima está destinada a descender sobre nuestro país dentro de poco. Como saben, las fuerzas del mal ya están comenzando a fortalecerse en las regiones remotas que carecen de la atención de astrólogos y sacerdotes budistas. He visto con mis propios ojos el temblor en el hechizo que sella la cabeza del gran demonio Shuntei Doji. La tumba de Shuchigumo en el monte Katsuragi no fue diferente. Estos son tiempos terribles. Si volvieran a la vida, incluso la capital no escaparía ilesa. Una gran calamidad ha caído sobre la tierra del sol naciente. Y así, los cuatro taros, Momotaro, Kotaro de los dragones, Kintaro y el tres años durmiente Taro, junto a sus sirvientes unidos por el momento, fueron en búsqueda del último Taro, Usamji Urashima Taro. ¡Ah! ¡Tengo hambre! A ver, esta obra de teatro me imagino que es una representación bastante más tarda de alguna obra original japonesa y me imagino que será bastante cómica esta reinterpretación para los que conozcan la obra original en la que está basada y probablemente no sea el caso de la inmensísima mayoría de las personas que estamos viendo esto, ¿no? Mi caso es ese. Pero bueno, en fin, tenemos que entender e imaginar que lo están haciendo de puto culo todo para que parezca cómico. En fin, vamos a continuar. Ya que mi turno no llegará pronto, me escabullo del salón de práctica y voy deprisa a la cocina. Hay una cena para 15 personas esperando ser preparada y... Gracias de nuevo. ¿Eh? ¿Estás solo, Emijan? ¿Nekosan? ¡Qué sorpresa! Estaba seguro de que era Rey Kansan que vino a vigilarnos. Nunca esperé ver a esta persona en el templo. ¿Por casualidad eres la que nos dejará las provisiones? Sí, aunque me están pagando. Hoy esto irá al refrigerador y esto al congelador. Este lugar tiene una nevera ridículamente enorme, así que se pueden meter muchas cosas dentro. Ah, sí, gracias. Sí, sí, bien. Supongo que es natural para un incondicional empleado de medio tiempo como yo el que mi cuerpo comience a moverse bajo las órdenes de Nekosan. Mmm, bien, bien, justo ahí, ok. Solo quedan dos cajas. Ten, Emijan-san, esta es la llave del carro. Lo siento, tampoco tengo tiempo. El turno de noche en Copenhagen empezará pronto. Ah, ahora que lo mencionas es casi esa fecha, ¿cierto? Sí. Los clientes podrían dejarnos si tenemos solo una persona ahí. Bueno, eso hace las cosas más fáciles para mí. Eso creo. Y también tengo que hablar con Riei Kul. Es decir, el sustituto del monje principal. ¿Sustituto del monje principal? Ese debe ser Riei Kansan. Parece que Nekosan ya lo conoce. Bueno, hombre, ya tuvimos un evento en el que hablaban juntos. Es la llave de la minivan, ¿cierto? Sí, está estacionada en el fondo. Puedes traer las cosas pesadas como los vegetales y el arroz tú mismo. Dos cajas de cartón serían dos viajes máximo. ¿Deberías facturar al club de Kyudou? Ah, lo pondré a mi nombre esta vez. Ok. Nekosan. La detengo una vez más. Aunque está llevando pesadas cajas por las escaleras, sus pasos son tan ligeros como siempre. Muchas gracias. Has sido de gran ayuda. No hay problema. Nekosan hace un gesto sin voltear. El sol de otoño se hunde como una roca hasta el fondo de un lago y sin faroles cercanos. El templo Ryudou se sumerge en la oscuridad momentos después. La cocina empieza a llenarse de todo tipo de apetitosos olores. El chirrido del suelo me informa de la llegada de Saber. ¿Shirou? Ah, solo resiste por 10 minutos más. Aún no he dicho nada. Aunque debo admitir que este olor ha despertado mi apetito. De hecho... Lo siento. Soy yo quien tiene hambre, pero ponerse tan nerviosa solo por eso... Lo hiciste bien. Todos están tomando turnos para darse un baño, pero la mayoría ya deben de haber terminado por ahora. Ya veo. Bien, creo que lo haré a tiempo. De todos modos... Muchas gracias, Saber. Bien hecho. Saber niega con la cabeza. En comparación con los otros, no he hecho gran cosa. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Ah, gracias. Entonces... Bueno, no queda mucho, en realidad. En todo caso, ser capaz de hablar así es de gran ayuda. Bien, ¿puedo pedirte que te encargues de servir la comida? Hay un gran tazón de ensalada en el estante medio de la nevera. Toma eso y divídelo para todos. Entendido. ¿Habrá un plato por persona? Necesitaremos alrededor de 10. Hay placas de madera en algún lugar de esos estantes. Será como una gran cena familiar, así que tendremos que hacer divisiones para cada uno. Ya veo, estoy familiarizada con eso. No hay pinzas, así que si Iber utiliza los palillos para mover rápidamente la ensalada, su habilidad con los palillos ha mejorado bastante. Le doy un vistazo de lado. ¿Podría ser a causa de este extraño festival nocturno? Mi corazón está latiendo fuera de control, al igual que la primera vez que nos vimos. Siro, ¿eh? Ah, ups. Deprisa, regreso mis ojos a lo que estaba haciendo. Me preguntaba si debería decir esto, pero... Ah, ¿qué es? Yo nunca fui a la escuela como tú, Siro. Sin embargo, hoy fui capaz de conocer a algunos de tus compañeros. ¿Verdad que son interesantes? Sí, y Sei, a quien conozco desde antes y... Ayako, Yukika, Kane y también Makiji. Ah, no, era Akaede, ¿cierto? Sí. Todas son personas muy animadas. Murmurando para sí misma, repite cada nombre una vez más, como si los escribiera en su mente. Gracias, Siro. ¿Y es mi nombre lo que murmura al final? Bueno, yo no hice nada. No, todo fue gracias a ti. No he tenido muchos momentos en los que pudiera solo sentarme y reír junto a muchas personas de esta forma. Si lo pones así, entonces debería darte las gracias también, por ayudar con la práctica para el festival cultural. Por supuesto, pero también estoy feliz de que te animaras a venir con nosotros. Fui imperdonablemente fría esta mañana, ni avergüenzo de mí misma. Pero... Con una amarga sonrisa en sus labios, Seiber encoge sus pequeños hombros. Aún no me he acostumbrado a actuar. Lo admito, desearía que alguien cambiara de lugar conmigo en este mismo instante. El pasillo se está volviendo ruidoso. ¿Es maquilera de nuevo? Cansados de esperar, probablemente vengan pronto. Genial, haré que ayuden a poner la mesa. Emi ya aún es tan joven. Pero no puedo aprobar las miradas furtivas, Neko-kun. Estoy ofendida. Quisiera que lo vieras como... Velar por él. ¿Cómo puedo dejar a un joven tan prometedor con un maestro negligente que solo le deja hacer lo que quiera? Debe ser difícil tener tantas expectativas. En mis ojos el mismo Miyakun es el más sensato. De hecho, tal parece que pasa demasiado tiempo manteniendo adultos rebeldes bajo control. Fujimura es como un niño mimado cerca de mí, Jan-se. Espera, ¿eso quiere decir que yo también? El curry de Shiro. Aquí es de donde viene el olor. ¿Cuánto tiempo, tercera? Estás en lo correcto. ¿Pero te das cuenta de que esta es la entrada a la cocina? Madre mía, que Taiga también está por aquí. Se van a reunir todos los personajes creados en el juego, ya verás. Ey, no se supone que estés... Oh, ¿Rei-chan? ¿Yotoko? Sí, voy un paso adelante para ver cómo le iba a Shiro-kun. Pensé que podría ayudarlo solo un poco. Ah, ya veo. Buen trabajo. En verdad, todos se están pidiendo por ayuda. ¿Y tú solo paseas tranquilamente por aquí? ¿Qué? No me digas eso. He estado ocupada todo el día, todo el día, encargándome del papeleo. Vine deprisa, justo a tiempo para la cena. Deprisa, ¿eh? Bien, escuché que ahora estás a cargo de los estudiantes que se preparan para los exámenes. ¿Así es? Qué increíble. Cuán imprudente tiene que ser una escuela para dejar que alguien como tú se encargue de los exámenes. Bueno, creo que es nuestra escuela de la que estamos hablando. La única cosa que el maestro tiene en su mente es lo que hay para cenar. Eso es demasiado grosero. Y tú, Otoko, deja de perder el tiempo y regresa de una vez a tu divinita tienda. ¿No es hora de tu turno? Sí, sí, es tiempo. Y hablar contigo se lleva todas mis energías. Así que me iré pronto, incluso si no me lo dices. Y no me llames Otoko en frente de otras personas. Te guiaré hasta bajar las escaleras. Por desgracia, el camino no está bien iluminado. Estoy en gran deuda contigo, buen señor. Hasta luego, Fujimura. Hasta luego. Gracias por las previsiones, Neko. Son tan molestos y tan ruidosos en mitad de la noche también. Matou-kun me pidió que juzgara el ensayo de mañana. ¿Eh? Escuché que también te dieron un papel. ¿Lo tomarás? Ah, bueno. Supongo que no es propio de un adulto como yo el rechazar todo lo que los niños hacen. Y si me lo pides así, Soichiro Usama... Bueno, pues ya hemos pasado el primer día. La fecha pasó al 11 de octubre. El segundo día del campamento continúa a toda prisa. Van a continuar con la obra, ¿no? Momotaro, Quintaro, una mezcla de viejos cuentos se convirtieron en una extraña obra, escrita por completo en dos días. El ensayo se sentía como si ya hubiera durado por varios días. La tiranía de Tosaka que no conoce límites y la explosividad de Maquidera luego de haber conseguido el papel principal. Ambas permanecerán en mi memoria para siempre. Los cinco taros se han reunido en la playa de Tango. Boing, ahora es tiempo de atacarlos. Boing, no sé qué cojones es el Boing. Boing este, Boing este. Ya, cállate, Tanuki. Boing. Vale, creo que ya entiendo. Los Tanukis, a lo mejor me equivoco, pero creo que los Tanukis son una especie de mapaches que tienen los testículos gigantescos y cuando andan pues van moviéndose de un lado para otro, ¿no? Y me imagino que el Boing, Boing son los huevos ahí rebotando en las rodillas. ¡Desearía que no fueras tan desconsiderado, Boing! Está bien, Gruya. Esta es una venganza. ¿En verdad quieres repetir el mismo error? Lo entiendo. Los humanos son criaturas que rompen promesas. Conejo, conejo, ¿qué ves cuando saltas? Veo la luna llena a la décima quinta noche, pión. ¿Eres feliz balanceándote así? ¿Es un acoso sexual inverso? No, no, no me estoy balanceando, estoy saltando, pión. Me preocupaba lo que pasaría cuando reunimos a todos los servants y les pedimos que participaran en la obra, pero al final el ensayo transcurrió sin problemas. Por suerte, aunque mi parte consistía mayormente en permanecer detrás de escena, fui capaz de ayudar. ¡Momotaro! Tú, una vez más, no estabas destinado a dejar Onigashima. Momotaro nació de un durazno. No puedes regresar al mundo de los humanos nunca más. Nadie sabrá o querrá saber qué fue de Momotaro. ¡Soy un humano! ¡Haber nacido de un durazno es un signo de individualidad! ¡Admítelo! ¡Discriminación! O sea, ¡alto la discriminación! Si todos pudieran hallarse a sí mismos tan fácilmente, entonces no sufrirían. Dudar significa estar vivo. Momotaro, no digo que mueras en Onigashima. Creo que naciste ahí. Bueno, chicos, chicas, colegas, llevamos 30 minutos y seguimos aquí con el ensayo de la obra de teatro, pero lo vamos a dejar ya, porque si espero a que se termine el ensayo, que no sé lo que va a durar, pues puede que se me vaya mucho, se me pase mucho de tiempo el vídeo. Así que, en fin, lo dejamos en este punto. Yo creo que esto va a terminar de forma bastante cómica. Le tengo muchas ganas al siguiente vídeo. En fin, sea como sea, ya sabéis, darle un like al vídeo, suscribiros, dejadme un comentario... ¡Todo lo de siempre! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!